Los sueños se hacen realidad. Siempre habíamos soñado estar en un Dakar y imagínense ahora poder hacer seis de estos, ¿no? Así que eso responde más que con creces la pregunta que me has hecho. Les cuento que la navegación en un Dakar es una prueba de Rally Cross Country y estas rutas son secretas. O sea, se saben los lugares donde tenemos que partir y llegar, por decir Lima, Pisco, Pisco, Nazca, Nazca, Arequipa, Arequipa, La Paz. Pero no sabemos por dónde vamos a ir y está prohibido para nosotros poder hacer esos recorridos. Por lo tanto, no sabemos si es por las dunas de la izquierda o la duna de la derecha. Y cuántos kilómetros van a ser, eso se va a saber justo antes de la partida. Navegar en dunas es una de las navegaciones más difíciles porque no hay referencia. Imagínate un mar de arena en el cual te dicen sigue cinco kilómetros un rumbo. Tener concentración, tener realmente idea y ubicación de dónde está. Gracias a Dios, yo tengo esa experiencia, preparamos equipos, alta ruta aparte de correr, también prepara equipos y hemos tenido la suerte de preparar equipos realmente que han podido lograr éxitos en el Dakar. Nosotros preparándolos como navegantes. ¡Vamos! ¡Vamos! Como piloto, vamos en este caso con una Mitsubishi L200DKR, una cameta preparada exclusivamente para esta edición. Es la edición 40 aniversario, que es una edición muy especial. Sobre todo que va a tener etapas en el desierto peruano, digámoslo así, en las dunas que van a ser muy difíciles. Tapas en Pisco, en Ica, en la zona de Marcona. Así que vamos a tener un Dakar bastante fluido en el tema de dunas para nosotros, que es el terreno que más nos acomoda. Saludos a la gente de Tiempo Extremo. Nos vemos en el Dakar 2018. ¡Gracias por ver el video!